La que sale para Matagalpa, la que sale para Managua, ya se sabe que queda naturalmente en la salida a Matagalpa, estamos haciendo una toma general de la hora, la parte que ya va hacia Matagalpa, esa donde viene el camión, ese camión viene del sector de Matagalpa y el bus que ya está parqueado para Matagalpa, el San Antonio, el edificio de la Cotran ya Ustedes saben que es una construcción modesta, que nosotros llevaremos luego la revista en la parte más cercana, pero ahorita estamos viendo lo que va allá, entra hacia la ciudad de La Pluma, el bus amarillo va hacia la ciudad de La Pluma, luego estaremos internamente en las propias instalaciones de la Cotran Sur. Estamos acá con uno de los que elabora en esta Cotran Sur, con el señor Erwin Picado, mira Erwin, y todo ese montón de lodo, ¿cómo es que nos puedes decir sobre eso? Hombre, si eso quedó ahí desde que adoquinaron esa calle, que ahí almacenaron un poco de lodo, y la alcaldía, ni nadie, pues, se lo tomó aquí para que picara, mucho poco de lodo, para que esté ahí, también se han hecho un poco de baixa, de manera que ya les está terminando, unos de los atales hay, charquería, la gente ahí tiene que venir con botas y un mejor aquí. Y entonces, ¿cuánto tiempo tendrá entonces ese lodo de estar ahí, Erwin? Hombre, si, yo creo que ya va a estar años que adoquinaron en la calle. Perfectamente. ¿Qué otro problema miras tú aquí en esta Cotran, además de ese lodo? Hombre, aquí está un problema serio con las camionetas de acarreo, a veces con los taxis, porque la gente espera demasiado tiempo. Ahorita, si ustedes esperan un rato que entre el expreso, van a ver que aquí lo que hay es una camioneta de acarreo, nada más que es la que está ubicada en esta Cotran Sur. Y cuando esa camioneta se va a hacer los viajes, se queda el poco de gente esperando con la carga ahí, porque no hay otro vehículo. No tienen la viveza de venir cuando está llegando el bus. Es correcto, aquí hay pasajeros que pasan su buen rato ahí, horas. Esperando, para poder llevar la mercadería. Imagínense, pues mientras unos piden trabajo, otros no quieren trabajar. Así es. Entonces sí, agradecemos y ojalá que los dueños de vehículos de acarreo pues tengan esa habilidad de estar atentos cuando lleguen los buses, los vehículos, para prestar mejor servicio al usuario. Agradecemos pues a Erwin Picado, empleado de la Cotran, que nos está dando los datos sobre el funcionamiento de esta Cotran que va hacia el sector de Managua. Allá vemos unos muchachos, que hoy solo hay una, como está en vía de frío. No, por ahí está. Pero sí, entonces están acá. Pero luego comienza el movimiento cuando nosotros estamos viendo hasta entonces de horas tempranas de la mañana. Allá vamos a enfocar aquí en la... Vean donde bajan los buses y están sin terciera. Estamos enfocando ahora la parte donde tienen, donde entran los buses que vienen de Managua, y todo ese montón de baches llenos de agua, pues ahí donde entran los vehículos que vienen de Managua. Usted se puede imaginar pues las condiciones en que se elabora acá. Y entonces tendremos la última vista de esta Cotran, que es la parte donde están los asientos, la parte donde se sientan los usuarios. Como decimos, llegamos en un momento en que casi no hay movimiento. Pero sin embargo, este es un lugar de movimiento para los que viajan, los que vienen del sector de Matagalpa y Managua. Entonces así hemos estado pues en este reportaje de la Cotran Sur. La Cotran que va para Matagalpa y va para Managua. Javier Ramos en la cámara. Manuel Alta, me va dando los detalles periodísticos. Ah, y sí, la parte del pecho que seguro que también muestras desde el huracán. Que el vehículo ya sea por capearlo o porque pega en él, puede ser causa de un accidente terrible. Así que todavía está a tiempo de que las autoridades manden a rellenar eso con concreto, es legítimo concreto, no es con arena, porque hay una corriente fuerte de agua que viene desde los cerros y entonces socava la arena para no perder esa inversión. Si no todito, esto va a quedar peor. Va a quedar como las calles de Ginoteca, que las reparan hoy y al siguiente día están malas. Pero a esto ya sabemos que el cimiento es entregado y sin embargo ahí vemos un par de bollos. Estamos enfocando el primero, donde aquí es un sector donde camina mucha cantidad de personas. En la madrugada vienen a esperar sus vehículos, no hay buena iluminación, ni siquiera ponen una tabla a la orilla para que sirva de prevención al peatón o los que suben con su bicicleta. Luego estaremos enfocando otro, esta vez pegadito a la terminal sur, la cotran sur, de que está acá en la parte de salida a Matagalpa. Luego en unos segundos estaremos ya por el otro hoyo para que veamos, pues nos están negociando que varios ciclistas se han ido ahí con peligro para su vida y para su máquina. Entonces ahora estamos viendo otro hoyo. Esto es exactamente donde se parquean los taxis, donde las personas que una vez que han bajado de los buses que vienen del sector de Matagalpa y Managua, ellos se bajan del taxi o se suben del vehículo y entonces es un hoyo que es una trampa completa. Estamos viendo en este momento las instalaciones de la cotran, donde se despachan los buses, donde van los pasajeros. Es buena cantidad, centenas de pasajeros, miles de pasajeros que diariamente vienen acá. Por fuerza tienen que andar caminando con sus niños. Y entonces los hoyos que hemos señalado, uno que estamos, que enfocamos ahorita y luego que vamos a enfocar otro, nosotros nos daremos cuenta de que es un atentado y que esto no debe estar, menos sin ninguna señal de prevención para las personas que ya sabemos que es lleno de agua y ya oscuro siendo, pareciera que no hay nada y cualquier persona se va. Ya últimamente vamos a enfocar otro para la derecha, donde está el montón de adoquines. Ahí está otro hoyo, que no lo vamos a enfocar. Ayer se fue un ciclista, pero ya vemos que ahí detrás del adoquín hay otro hoyo. Entonces vamos a ir a los empleados de la Cotran Sur para que nos digan otro problema que tienen con una zanja en el lugar precisamente donde pasan los vehículos. En todo estos problemas acá en la Cotran Norte nos va, vamos a pedirle al señor Arbificado, quien labora aquí, conoce muy bien esto. Mira, Erwin, ¿cómo es el problema de esta zanja donde salen los buses, donde entran todos los vehículos por fuerza? ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esa zanja ahí? Bueno, lo que sucede es que esta zanja los compañeros de Inábal cada rato vienen a componerla, a repararla, porque cuando pasan los vehículos, los buses que pesan demasiado, rompen la tubería que ponen, porque lo que ponen son unos tubos plásticos. Y el problema lo tienen a cada rato, lo cual dejan unas zanjas ahí, que los buses hasta se pegan. Ya aquí, como ustedes pueden ver, ya no hay pasada para los buses. En esta terminal ya no se puede entrar. Si ellos se parquean por otros lados, porque miran los grandes los azales que están, y por el otro lado que estamos, con ese alquilado, que no deja pasar los buses. Necesitamos que los dinadas sean un poquito más responsables, pongan otra clase de tubería, lo cual no la rompa, pues, para que se eviten de estar todos los días con esa zanja, a donde se nos pegan los buses a cada rato, cada vez que ellos vienen, porque esto es a diario. También ellos no solo es aquí donde tienen este problema, porque aquí en otros lugares de Ginoteca tienen zanjas que tienen hasta tres meses que las tienen abiertas, y no es que solo les esté diciendo, pueden ir allá a la entrada del Roger Angelo, por donde es el puente, y allí van a ver una zanja donde tiene como tres meses que no hay pasada los vehículos. Sí, estamos viendo ahora pasajeros que descienden de un bus que viene de Matagalpa, pero nosotros lo que queremos decir es que los buses cuando van a partir, parten de donde está parqueado ese, y por fuerza tienen que salir en la zanja donde ha señalado el señor Sergio. Así que ojalá que las autoridades pongan, digamos, tubos adecuados en todas esas zanjas para que no se está reparando acá a rato, y para evitar que se haga lodo o que los vehículos que van hacia Matagalpa se peguen. Hacemos yo este pequeño reportaje sobre la que es la Cotransur, la Cotransur va hacia Matagalpa, hacia Managua, hacia todos los sectores del Pacífico, y entonces es un lugar muy traficado, aquí son centenas de personas que a cada momento, cada hora están llegando y saliendo, a la Cotransur Javier Ramos en la cámara, Manuela Altamirano en los detalles.